Adelante amigos, recuerda el remo lo utilizamos por la parte delante bien, eso ya vamos Está fresca ahorita Muy bien, ahorita vamos a ver la cachada con un nivel de agua bastante interesante Bueno hace rato tenía bastante, vamos a ver ahorita como está Hay que buscar siempre el apoyo de los pies abajo hijo A ver, don Miguel va a meter el pie derecho debajo de las dos cuerditas Eso Y aquí el Junior va a meter el pie izquierdo al frente debajo de la parte gris Eso Nada más el pie izquierdo Sí Muy bien, da cuenta ahorita aquí está la entrada bastante bajita hasta donde va la balsa morada que va al frente Hasta ahí está bajito, luego empieza a ponerse profundo y la parte más profunda ahorita tiene de 12 a unos 14 metros de profundidad Si saben nadar verdad amigo Si Perfecto, bueno porque yo no hay ustedes que me rescatan Si Sacamos Ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos, lo vamos a lograr La cascada que vamos a ver ahorita es la que estuvo salida en el comercial de la corona hace más o menos 5 años y medio Y estuvo también saliendo en las 13 maravillas de México que promovió el canal 13 Es lo que vamos a ir a observar ahorita, la cascada es el nombre de la cascada El Encanto El Encanto Mira aquí ni hay sol Miguel Aquí está bueno el clima, ya ven que allá está bastante fuerte el calor y aquí está bastante agradable Está rico Alto amigos, no se cansen mucho porque ahorita nos van a dar falta de energía para allá abajo Vamos a utilizar energías ahorita demasiadas Para fluir ahí, verdad Allá vamos amigo Allá es la parte más común, miren, está agarrando la pantita el amigo Allá vamos a ver ahorita Allá, sí 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 Muy bien, vamos a ver a la cascada, mire, esa es la cascada, le encanta, señora ¡Ay, hermosa! ¿Te las cuido? No, no, no te cuido Y eso ya es más arriesgado Ahorita vamos ¡Adelante amigos! ¡Adelante! ¡Ahí vamos! ¡Alto amigos! ¡Alto amigos! Ahora vamos a remar hacia la derecha ¡Alto amigos! ¡Ahí está bien! Si no hemos de ustedes, les quedan de aquí para allá Me quedan más arriesgando ¡Allí, allí, allí!